Oye, yo soy ese saborcito que tanto te gusta a ti mamá Soy la pimienta, yo soy el ají Oye, ese sabor yo que te fascina a ti Soy la pimienta, soy el ají Oye, yo soy la pimienta, yo soy el ají Soy la pimienta, soy el ají Oye, yo soy la pimienta, yo soy así, así Soy la pimienta, yo soy el ají Oye, que tú quieres que te diga, que tú quieres que te hable Que tú quieres que te mienta, soy así Soy la pimienta, yo soy el ají Oye, yo soy bolivar, de aquí, de aquí, de aquí ¿Sabes cómo es tu flor? ¿Cómo es tu flor? ¿Qué es mi cará Джol? ¿Qué es mi carácer? ¿Qué es mi ciment? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y el que te gusta, soy yo, tu sabes que soy yo, soy yo, quien te da tu salsa, soy yo, un mambo, un mambo, soy yo, quien te pone mucha chacha, soy yo, quien te da tu regreso, soy yo, quien en la noche te vacila, soy yo, muchachas saben que soy yo, soy yo, quien si no yo, soy yo, quien si no yo, mi chingada, soy yo, soy yo, soy el que te da tu salsa, soy yo, un mambo y tornamos, soy yo, quien en la noche, soy yo, soy yo, Y no me digan que no soy yo Y no me digan que no me hicieron Si tú sabes que soy yo Ayer llegó lo que cortaba La salsa durísima La salsa fuera el bote Pa' que te boteas mío Ayer Es ahí El triburo fue El triburo fue Matan, matan, matan Matan